Después de que Seika abandonara la capital, una elfa se le acercó a Jifa para decirle que Seika era un monstruo, notó que los elementales siempre se alejaban de él y eso no era porque no tenía mana, sino que lo evitaba del mismo modo que lo harían con un demonio. Jifa lo defendió diciendo que aunque Seika parecía un poco raro, seguía siendo un humano, lo conocía muy bien porque crecieron juntos en la misma mansión. Sin embargo la elfa sabía que realmente nunca conoció a la madre de Seika, no podía asegurar que ella no fuese un demonio, porque tenía que negarlo evidente, le sugirió alejarse de su amo peligroso y le invitó a mostrarle el haren del palacio. Del otro lado Seika llegó al nido del dragón de Asiria, por despertarle el dragón se molestó e intentó quemarlo, a lo que se protegió con su barrera mágica. El dragón se balanzó contra él, así que cambió de ubicación con su talismán e invocó una de Kashi del Cielo, que provocó un inmenso grito que auturdió por completo al dragón. Pensó que eso le daría tiempo, pero el dragón se levantó rápidamente, entonces mejor invocó una red de asbesto y con eso por fin logró capturarlo. Yuki le preguntó por qué no empezó usando la red. Seika dijo que no quería lastimar sus alas, necesitaba dejarlo vivo en perfecto estado. En su nido descubrieron que tenía un huevo. A Yuki le parecía extraño que ese dragón macho pusiera un huevo, pero Seika le aclaró que algunas especies son capaces de cambiar de género en respuesta a su entorno, y algunas podían reproducirse sin necesidad de un macho. Es posible que el dragón se hubiese convertido en hembra para poder engendrar ese huevo. En el palacio, la elfa le mostró a Jifa cómo es realmente su haren. No es exactamente el haren de esposas que podrían estar pensando, más bien es como una academia donde enseñan a varias chicas a convertirse en figuras importantes del país. Por ejemplo, la mayoría de reinas pasaron por ese lugar. En cierto sentido este lugar también es un haren, era muy diferente a lo que se imaginaba Jifa. La elfa le dijo que al príncipe Cecilio le preocupaba no estar a la altura de su madre reina. Por ese motivo quería ganarse la gloria con el asunto del dragón y conseguir una esposa pronto. Tal vez actuaba demasiado precipitado por su edad, pero no era una mala persona, así que le sugirió a Jifa que pensara mejor su propuesta. Regresando, Seika se quedó cuidando al huevo de la dragona, ya que ella misma se lo encargó anteriormente. Era una tarea muy agotadora, como ya comprobaron que no había peligro, iba a regresar a la capital. Sin embargo la dragona no quería que escapase y lo dejó atrapado con su cola. En la capital, nuevamente Jifa se reunió con el príncipe, le dijo que estuvo esperando su regreso. Este sujeto le echó una mirada para ponerle un precio adecuado y este otro confirmó el acuerdo. Jifa les preguntó qué estaba pasando, a lo que el príncipe respondió que esto era el papeleo para liberarla. Ya no tendría que ser más una esclava y pagaría lo necesario para salvarla. Ella le dijo que no podía hacer eso, necesitaba la aprobación de Seika, pero al otro no parecía importarle su opinión, de cualquier forma arreglaría acuerdos para liberarla. Encima la elfa ya le contó que Seika era un amo peligroso, no podía dejar que siga siendo su esclava. Jifa le dejó bien claro que no quería su ayuda, que le dejase tomar sus mismas decisiones, era libre de decidir con quién quedarse. Luego de escucharla, el príncipe pensó que tal vez tenía razón. Sin embargo el papeleo ya estaba casi terminado, solo necesitaban la huella dactilar de Jifa y su ayudante le sugirió obligarla aunque no quisiera. Cecilio entendió la situación y se disculpó con Jifa. La acorralaron sus guardias para que no escapara, no tenía que preocuparse, todo esto era por su bien. Con magia cortaron su dedo y acercaron el contrato para que firmase. En ese momento un dragón apareció destruyendo la barrera. Había regresado Seika, explicó que se hizo amigo del dragón y ahora le permitía viajar en su lomo. Dejó a todos sorprendidos, pero explicó que no tenía tiempo, necesitaba rápido a alguien que usara magia de fuego para empollar su huevo. Vio que Jifa estaba aquí y pidió su ayuda. Sin pensarlo ya se fue corriendo, dijo que se iba porque la amaba y ambos se escaparon juntos. Ella no podía creer que estuviesen volando sobre un dragón, le agradeció por lo de antes, pero Seika no sabía a qué se refería. Luego llegaron a su nido, aquí estaba el huevo que andaban criando. De repente los atacó un tigre de lava. Seika logró detenerlo con su hechizo y dijo que dejasen de ocultarse. Aparecieron Seika y sus hombres. Se sorprendieron que Seika estuviese esperándolos. Les reveló que nunca tuvo intención de ayudar al príncipe. En realidad estaba en búsqueda del huevo del dragón y lo atacó con su tigre de lava. Seika iba a defenderse, pero en ese momento apareció un chorro de agua que sacó al tigre volando. Era un hechizo de Jifa, dijo que ya no volvería a paralizarse del miedo. El otro se molestó mandando otra vez a su tigre junto a sus demás hombres. Nuestro Seika combinó dos elementos, invocó unas llamas blancas y desapareció por completo al tigre. Lo desintegró por completo, ni siquiera dejó cenizas. No debían provocarlo, estaban enfrente del mago más fuerte del mundo. Apareció la dragona para asustar a sus hombres, dijo que nadie podía escapar. Y finalmente Jifa lo derrotó quemando su libro mágico. Seika le agradeció por su ayuda, estaba muy orgulloso de traerla y se sorprendió por su excelente manejo de magia. Luego regresaron al palacio. Le contaron al príncipe que lo habían engañado, así que ordenó que los encerrasen en un calabozo. También les explicó que el dragón se comportaba extraño porque había puesto un huevo. Como Seika lo ayudó a empollarlo, ahora el dragón está de su lado. Esto le hacía creer que ciertamente la antigua reina de Asteria empolló a un dragón. El dragón consideraba a los humanos sus padres. Por ese motivo estuvo cuidando la capital por varios siglos. Solo le pide que le devuelvan el favor. Quiere que cuiden su huevo para que la ciudad pueda ser como su familia. Sin embargo Cecilio rechaza su oferta. Eso va en contra de sus propósitos. Explica que debe conseguir un logro importante para que le permitan ser el próximo rey. Así que le pide a Seika que mate al dragón. Él obviamente se niega, así que el príncipe lo pone bajo resto. Menciona que está bajo sospecha de alterar la conducta del dragón. Se da cuenta que ese tipo se empieza a ligar a Jifa. Y quiere que la abandone por ser un monstruo. Seika no puede permitir eso, así que le quita la mano de su sirvienta. Dijo que ya fue suficiente. Aguantó todas sus tonterías porque estaba en otro país. Y solo estaba atrás de Jifa. Es una vergüenza para su pueblo. Nunca actúa por su cuenta. Antes de Gloria y Mujeres, que se dedicase a hacer su trabajo. Jamás le entregaría a Jifa alguien de su calaña. Le dijo sus verdades al príncipe. Esto provocó una risa de la elfa. Dijo que acabasen con esta farsa. Y escuchan la opinión de Jifa. Le dijo que lamentablemente no podía aceptar su oferta. Jamás se uniría a su jare. Quería volver a la academia con Seika. La elfa le dijo a Cecilio que se rindiera. Jifa lo rechazó completamente. A Seika le pidió disculpas por los problemas. Agradeció que le contara la verdad del dragón. Y por favor que guardase esta discusión en secreto. Él estuvo de acuerdo. Reconoció que se accedió con sus palabras. Y la elfa le pidió hablar a solas con Jifa. Sabía que amaba definitivamente a Seika. Así que le regaló alguno de esos elementales de luz que podían sanar heridas. Le ayudaba porque la recordaba a la princesa de los cuentos de hadas. Y le deseó mucha suerte en el futuro. De regreso en el carruaje. Seika se alegró que rechazara a ese príncipe fracasado. Y le preguntó con qué tipo de persona le gustaría casarse. Jifa se sorojó un poco. Dijo que no le importaría su procedencia. Solo deseaba que fuera más listo, fuerte y amable que ella. Y que también eche de menos su compañía. Seika pensó que era demasiado exigente. Tal vez debería conformarse con menos. O si no, no encontraría a nadie. Pero Jifa le aclaró que estaba equivocado. Varios días después. En la academia Seika le dijo a Amy. Que quería mostrarle a su familia. Ella pensó que quería proponerle matrimonio. Pero Seika no se refería a eso. Su familia quería que los visitara estas vacaciones de primavera. Y a su padre le gustaría conocer a la espadachina que controlaba los cuatro elementos. Amy aceptó su petición. También le preguntó a Mabel si quería venir. A su padre le encantaría conocer a la hija del varón Crane. Mabel dijo que está bien. Les agradeció por aceptar. Y luego se despidieron. Miren, en realidad Seika no quiere volver a su casa. Le dijo a Yuki que había alguien importante en la masión esperándolo. Seguramente venía por asuntos políticos. Debía por ahora seguir las órdenes. No quería destacar. O volvería a ser traicionado como en su vida pasada. Tiempo después regresaron a la mansión. Su hermano Luf le dio la bienvenida junto al padre de Jifa. Todos se alegraron de verse. Hasta que apareció su hermano mayor Glai. El chico que siempre lo molestaba. Seika le preguntó si se divertía en el ejército. Glai respondió que sí. Nunca pensó que lo disfrutaría tanto. Prefería practicar como un guerrero a estar sentado en un pupitre. Le estaba muy agradecido. Aunque nunca olvidó la tremenda humillación que le dio. Y por eso lo retó a un duelo. Amio recordó que ese era el hermano que los trataba mal. Así que lo retó a un duelo en vez de Seika. Él dijo que aceptara. Amio era mejor espadachina que él. Le prometió pelear juntos y ganaba esta pelea. Glai aceptó su trato. Dijo que ganaría fácilmente con esa espada de madera. Acordaron no usar magia en su pelea. Y empezó el combate. Ambos cruzaron sus espadas. Amio le empezó a golpear varias veces. Hasta que el otro se tropezó por accidente. Ella se dio cuenta. Y le iba a dar el golpe final. Pero en eso Glai dijo las palabras de un hechizo. Eso la distrajo. El otro tiró su espada. Y ganó su combate. La engañó haciéndole creer que iba a lanzar un hechizo. No había hecho trampa. Todo se valía en el campo de batalla. Ahora le pidió a Seika que cumpliera su promesa. Quería enfrentarse al ganador del torneo. En ese momento alguien interrumpió su charla. Dijo que también quería presenciar el duelo de su caballero sagrado. Glai le preguntó qué hacía aquí. Le dijo que no deambulara sola. Ella explicó que se había escapado para ver su pelea. Aunque no gané nada con ese encuentro. Sabía que era muy importante para él. Le preguntó si estaba insinuando que iba a perder. Pero ella le dijo que jamás diría algo tan cruel. Aunque la derrota también puede tener un significado. Glai reindiéndose. Dijo que olvidase su pelea. Explicó que estaban enfrente de la princesa Fiona Urt. Es decir. La princesa santa. Yuki le preguntó a Seika qué significaba el título princesa santa. Le dijo que no es un título oficial. La llaman así por cómo nació. Fiona tiene 15 años. Es hija de una sacerdotisa con el emperador. Posee la sangre sagrada y real. A Amio le dijo que hace tiempo quería conocerla. Sabía que su examen de ingreso fue perfecto. Dominaba los cuatro elementos. Y se manejaba muy bien con la espada. Pelo rojo. Ojos verdes como el césped. Era como la heroína de los cuentos. Es precisamente lo que su madre debió ver en su último aliento. Agradeció a todos por aceptarla en su mansión. Dijo que se quedaría acá unos cuantos días. Y pidió que la acompañase en su regreso a la capital. Esperaba llevarse muy bien durante ese tiempo. Cuando se separa. Amio comentó que nunca pensó que la princesa se comportaría así de extraña. Se veía algo rara. Y le molestó que Seika no le contase sobre su visita. En la noche todos fueron a cenar junto a la princesa. Fiona dijo que si renaciera. Le gustaría poder volar y ser fuerte. Por ejemplo como un dragón. Entonces le contó la vez que visitaron el dragón de Astyria. El verano pasado. Se llevaron tan bien que hasta se hicieron amigos. Fiona se alegró por eso. Aunque Jifa sea su sirvienta. Parece que eran muy buenos amigos. Mientras hablaban. Su padre recordó lo que habló con el padre de Jifa. Edis. A Edis le molestaba que su hija fuera sirviente de un hijo bastardo. Ya que Seika es un ser espeluznante. Su padre lo defendió diciéndole que no lo llame así. Él sabía que era una buena persona. Seika le preguntó a su padre si pasaba algo. Este le dice que solo quería agradecerle por tratar con el dragón de Astyria. Su informe estaba en boca de muchos académicos. Él agradeció sus halagos. Todo se lo debía a los estudios de la academia. También su madre le dijo que debería escribirles más a menudo. Esto lo dejó sorprendido. Desde que nació su madre siempre lo había ignorado. Más tarde en su habitación se quedó conversando con Yuki. A ella le parecía extraño el comportamiento de la princesa. Esa mujer no le daba ninguna confianza. Seika le dijo que era normal. Aunque esa princesa se parecía un poco a su antigua esposa. En ese momento Ami abrió la puerta de su cuarto. Dijo que no debería entrar al cuarto de un chico a estas horas. Ami le respondió que ya no debían ocultarse. Si ya la ha visto sin ropa. Le explicó que no fue porque quisiera. Ami se rió diciéndole que era una broma. Solo quería visitarlo porque estaba cansada. Le preguntó qué haría luego de graduarse. Porque ella planeaba volver a casa y seguir con su vida de aventurera. Seika le dijo que también planeaba ser un aventurero. Para poder cumplir su promesa de volver a salir juntos de aventura. Ami se sorojó por eso. No pensaba que lo dijera en serio. Pero Seika dijo que sí. No sabía mucho de ese mundo. Así que le pidió que le enseñase cuando se gradúen. Ella pidió que se lo prometa una vez más que irán juntos de aventura. Seika se lo volvió a prometer. Amio le dio las buenas noches y se fue a dormir. Aquí Yuki le preguntó si aún recordaba que eligió Amio para poder ocultar sus poderes. Seika le dijo que sí. Jamás olvidaría que le está utilizando. Al día siguiente salieron a pasear con la princesa para mostrarle todo a la ciudad. Glai le recordó que dejaron a los guardias porque Fiona no se divierte con ellos. Así que no debían perderla o se meterían en problemas. Llegaron hasta el mercado de la ciudad. Había mucha gente. Así que Fiona tomó su mano para no perderse. Fiona encontró un puesto de comida y pidió a Glai que se los comprara con su propio dinero. Él dijo que se lo cobraría más tarde. Aquí Fiona observó a una pareja que estaban juntos en el mercado. Les preguntó qué podría hacer para acercarse a alguien de esa forma. Seika mencionó que en las historias las parejas se volvían cercanas cuando una persona salvaba la vida de otra. Amio dijo que es verdad. Es algo que se escucha mucho entre aventureros. Fiona estaba interesada. Dijo que siempre lidia con los problemas ella sola. Pero le encantaría la idea que alguien la rescate. El grupo seguía paseando. Amio se puso celosa de que siguiesen juntitos de la mano. La princesa le dijo que no hay problema. Pero que se mantuviera cerca. Algo podía ocurrir pronto. Llegaron hasta una obra en construcción. Y la princesa le dijo que vayasen para ver más de cerca. En ese instante unas maderas iban a caer sobre ella. Así que rápidamente Glai y Amio la protegieron con sus hechizos. Nuestro Seika les agradeció por ayudarlos. No hizo nada porque sabía que actuaría. Pero eso molestó de alguna manera a Fiona. Pensó que la había decepcionado. Así que se le ocurrió la idea de comprarle un pañuelo para que se lo colocara en su cabeza. Dijo que lo usara hasta que volviese la mansión. Además le invocó un espejo de cuarzo para que pueda verse. Fiona agradeció su regalo. Dijo que cuidaría muy bien su obsequio. Más tarde la mansión Seika visitó a su hermano entrenando. Ya entendía por qué la princesa lo eligió como su caballero sagrado. Pero Glai le explicó que ese término no existía. Lo inventó la princesa para que suene muy bien entre el público. Y anima a los bardos a escribir canciones. Afirmó que no lo eligió por su talento. Sino que porque estaba planeando algo más. Esa mujer tiene algo extraño. En algún momento logró liberarse el encierro de su casa. Y empezó a ganar fama de la nada como la princesa santa. Todo fuera suya. Ya que Fiona puede ver el futuro. Su madre en realidad era la sacerdotisa del oráculo. Cuando Fiona nació. Su madre anunció la profecía de la heroína y el rey demonio. Supone que Amio debía ser la auténtica heroína. Ya que Fiona estaba ansiosa por conocerla. Pero la identidad de rey demonio aún no lo sabía. Le contó todos estos detalles. Porque Fiona también quería verlo. Y le preocupaba que algo le pasase. Esa mujer tenía un ojo puesto en el futuro del imperio. Por aquí os dejo la siguiente parte. Cuando salga otro capítulo. Muchas gracias por el apoyo. Soy Jonny. Y nos vemos en la siguiente parte.